Buen día alumnos y bienvenidos al taller de LibreOffice Suite de Oficina. El día de hoy vamos a ejecutar el procedimiento para hacer la instalación de LibreOffice en Microsoft Windows versión 8.1. Notese que al ser Microsoft Windows una plataforma uniforme, el mismo LibreOffice puede ser instalado en varias versiones. El día de hoy y con motivos de esta práctica lo haremos sobre la versión 8.1. Bien, al igual que lo hemos hecho antes, lo primero que necesitamos hacer es descargar la herramienta. Para descargarla podemos hacerlo desde cualquier navegador, en este caso vamos a utilizar Internet Explorer, y digitando la dirección www.libreoffice.org. Cuando ya estemos dentro de la página de LibreOffice, en el menú superior vamos a acceder a la versión Download. Recuerden, al igual que lo hicimos en Mac OS X, la versión que utilizaremos será la versión Steel, ya que la versión Fresh es la que utilizan únicamente los desarrolladores, los entusiastas y los miembros de la comunidad para poder identificar bugs o errores en los nuevos desarrollos. Por lo que para ambientes corporativos, empresariales o de gobierno siempre se recomienda la versión Steel. Una vez que estemos en el sitio de descargas de la versión Steel, lo que vamos a necesitar descargar es dos archivos. El primero sería el instalador principal, recuerden que por defecto su navegador ya les permite identificar cuál es la plataforma y la versión, y además las interfaces traducidas al español, que son los LAN packs o paquetes de lenguaje. Ambos se encuentran por defecto traducidos a este archivo de instalación que dice Main Installer, y al archivo Build en español que se descarga a partir de esta sección. Cuando ustedes hagan la descarga, lo que van a obtener son dos archivos, los mismos que yo ya he descargado con objeto de la práctica. El primero es de LibreOffice, versión 5.22 WinX64, recuerden que la arquitectura es importante, este corresponde a Windows de 64 bits, y el instalador del idioma. Para desplegar el instalador, vamos a darle clic derecho, y vamos a seleccionar la opción Instalar. Fíjense en que empieza el proceso de instalación corriendo el archivo. Yo les voy a guiar paso por paso de cómo instalar. En Windows existe un proceso o un asistente de instalación. En la primera ventana, únicamente lo que tenemos es la bienvenida. Al dar clic en el botón siguiente, tenemos la opción Típica y Personalizada. La diferencia entre Típica y Personalizada son básicamente los paquetes que vamos a instalar. Por el momento vamos a seleccionar únicamente la opción Típica. Damos clic en Siguiente y tenemos la siguiente ventana del asistente que nos permite seleccionar si es que se crea un ícono en el escritorio y si es que se carga siempre LibreOffice al arrancar el sistema. Para no hacer más lentos el arranque de sus sistemas operativos Windows, les recomiendo siempre dejar libre la opción de Cargar LibreOffice al arrancar el sistema y dejar marcada únicamente la de crear un enlace de inicio en el escritorio. Seleccionamos Instalar y vamos a ver cómo avanza el proceso de instalación en la máquina. Recuerden que siempre que estamos haciendo una instalación en cualquier sistema operativo Windows, siempre existen las ventanas de verificación, esta por ejemplo, que nos pregunta si es que confiamos o si es que pensamos que el fabricante es confiable ya que este fue un archivo descargado de la internet. Voy a dar clic en Sí y voy a ver cómo continúa el proceso de copia de archivos nuevos, de registro de nuevos componentes y finalmente de la instalación de la suite de oficina en el sistema operativo. Una vez que se ha terminado de copiar los archivos y de actualizar los registros, vamos a obtener esta ventana en el asistente de instalación. Esto nos ha indicado que se ha instalado correctamente LibreOffice y que podemos continuar. Vamos a dar clic en Finalizar. Antes de correr por primera vez la herramienta, les recomiendo instalar el paquete de lenguaje o LAN Pack. Recuerden que este se descargó en la segunda opción de la página web. Al dar doble clic sobre esta opción, vamos a tener un nuevo asistente de instalación. Damos clic en el botón Siguiente y lo que nos dice es que instalará tanto el paquete de ayuda en español como la interfase traducida. Al clic en el botón Instalar, vamos a tener un nuevo proceso de instalación y una ventana de verificación y nos vamos a dar cuenta que se copian los archivos nuevos para permitir que tengamos la interfase traducida al idioma español. Este archivo puede tomar un tiempo de acuerdo a la velocidad de su disco duro y una vez que haya terminado, vamos a dar clic en Finalizar. Ahora sí estamos listos para correr por primera vez nuestra suite de oficina. Podemos hacerlo tanto desde el ícono que se creó en el escritorio como desde el listado de programas al que se accede utilizando la tecla Windows. En la letra L debería estar listado el LibreOffice. Si no lo está, muy sencillo, lo que podemos hacer es utilizar el buscador o podemos navegar hacia la derecha en el scroll donde encontremos LibreOffice. Yo puedo dar doble clic acá y fíjense que se despliega por primera vez nuestra herramienta. Cuando cargamos de LibreOffice, por supuesto, al igual que en Mac y en los sistemas operativos Linux, tenemos la ventana en donde podemos seleccionar el tipo de archivo que queremos crear. Aquí, más adelante, se van a ir cargando los últimos archivos sobre los que hemos trabajado. Selecciono la opción Documento de Writer y fíjense que tengo ya lista mi interfase para proceder a trabajar. Un detalle adicional es que los íconos en Mac y en Windows por defecto cambian, lo que no hace que no se puedan modificar para que en todas las plataformas luzcan igual. En Windows y en Linux los íconos son iguales, los íconos difieren en Mac. Esto se puede cambiar desde la opción Herramientas, Opciones, Dentro del LibreOffice podemos ir a la ventana de Personalización y podemos seleccionar o descargar temas. Por el momento, no lo vamos a hacer. Con esto concluimos la práctica de instalación en el sistema operativo Windows. ¡Gracias! ¡Gracias!